Música Embrazado Música Hay mucha gente acá Música 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 Yo no escucho y luego otra, 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 ya me ha hecho una buena pose ahí también feliz cumple a la banda que es el aniversario el vuelo aniversario igual en realidad no se ha comprado ni nadie si, casi hoy cumplimos 4 años de la banda y gracias por estar acá yo hablando soy malísimo, ustedes se han manipulado gracias bueno, gracias vamos con un temita ahí vamos con un temita vamos con un temita y el siguiente Y me sigo, y me sigo, y con tiempo de volver a ti tiempo, no va a acabar Y me sigo, 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 y me sigo Y me sigo, 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 y me sig Música En el momento en el momento en su lugar De la forma en su vida Dona la vida Si estuviera por tu vista No creo que no y sin verlo, en fin de la pasaron quédense, vencís, por un espectador quédense, por unlazís, por un entorno en tenés, por un traguero, por un ombra en tu lugar, en el colegado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!